Instructor, para crear grupos de trabajo en SAYUNA, siga los pasos descritos a continuación. Ingrese al curso donde desea crear los grupos. Para ello, deberá ubicarse en el ícono de SAYUNA y hacer clic sobre el nombre del programa al que desea acceder. En el bloque Administración, deberá hacer clic en la opción Usuarios y después seleccionar Grupos. Tenga en cuenta que puede constituir el número de grupos que desee. Estos se podrán crear de manera manual o automática. Para realizar la creación de los grupos de forma manual, se deberán crear de uno en uno, efectuando el siguiente proceso. En el área inferior de la interfaz, seleccione el botón Crear Grupo ubicado en el área Administrar. Luego, deberá diligenciar los campos que se habilitan en el espacio. Nombre del grupo, Visibilidad de los miembros del grupo, Nueva imagen, y por último, hacer clic en el botón Guardar cambios. Una vez creado el grupo, podrá visualizar la interfaz para asignar los integrantes. Desde allí, identificará dos recuadros. Uno en el área izquierda, con el nombre de los grupos creados, y otro en el área derecha, en donde se observarán los nombres de los integrantes. Para adicionar integrantes, deberá seleccionar el grupo en el recuadro izquierdo y posteriormente hacer clic en el botón Agregar quitar usuarios del área derecha. Desde allí, deberá marcar el nombre del participante y hacer clic en el botón Añadir. También puede modificar los integrantes del grupo usando el botón Quitar. Sayuna también le brinda la posibilidad de crear grupos de forma automática. Para ello, encontrará el botón Crear grupos automáticamente. Posteriormente, en la interfaz, deberá registrar los siguientes campos. Esquema de denominación, creación automática basada en, número de grupos o miembros de grupo, mensajes de grupo, seleccionar los miembros con rol, asignar miembros. Por último, podrá hacer clic en el botón Vista previa si desea hacer una revisión de los grupos creados o en el botón Enviar. ¡Listo! De esta forma, se han creado equipos para incentivar el trabajo colaborativo en nuestras formaciones.